1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Y de lego están sonando los cueros Y ay, qué rico está sonando mi rumba Y ay, qué rico está sonando mi sol Me lo voy a llevar hasta la tumba Y ahora yo te invito a mi fiestón Eso, rompe los cueros Suena los tambores Llegó la hora pa' olvidar los dolores H. Lucumi, H. Olopi H. Pa' todos los señoras y señores Y ay, qué rico está sonando mi rumba Y ay, qué rico está sonando mi rumba Suena mi tambor, cómo va Qué rico está sonando mi rumba Y ay, qué rico está sonando mi rumba isy y Y ya está listo. Gracias por ver el video Gracias 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 Y ya está listo. ¿Verdad qué es el cuadro de la ciudad de Alcantara? ¿Verdad no? ¿Verdad no? ¿Verdad no? ¿Verdad no? ¿Verdad no? La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias